Amigos de Archivo Digital, me da mucho gusto saludarlos, vaya calorón que ha estado haciendo estos días, una mañana muy, muy sabrosa de 28 grados centígrados aquí en la capital del estado de Colima. Hoy venimos a justicia alternativa, algo que usted debe de saber para que les diga ahí en su colonia, en su gente, cuando esté la plática de los amigos, que ya no ocupa pelearse, ya. Fíjese que dentro de las cosas buenas en materia judicial, yo creo que justicia alternativa es un avance de verdad tremendo. El miércoles estamos a 4 de julio, si hay alguno por ahí, un estadounidense que nos esté viendo por allá, felicidades porque están de festejo, nos ven mucho en Estados Unidos, nuestros buenos amigos, les mandamos a los paisanos un saludo. Y yo estoy con Luis Armando Velázquez, él es el encargado y vaya cargo de estar al frente de justicia alternativa. Armando, vaya yo te conozco, somos amigos de buen tiempo y ¿qué le decimos a nuestros seguidores, que en este momento te están viendo y me están viendo, de lo que es en Colima la justicia alternativa? ¿Cómo la podemos definir? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Primeramente, gracias por saludarnos y visitarnos aquí en el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Quiero comentarles que esta es una oficina auxiliar del Poder Judicial del Estado. Venimos laborando desde el 2004. ¿Con qué fines se hizo esta oficina del Centro Estatal de Justicia Alternativa? Es para agilizar los asuntos, es decir, en lugar de que las personas acudan o busquen algún abogado para resolver sus conflictos, ya sea en materia familiar, materia civil, mercantil o inclusive penal, pueden acudir ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa y aquí con la ayuda de un mediador puede resolver sus problemas de una manera pronta, gratuita y al final de cuentas nosotros lo que hacemos es que reconstruimos esa relación para que las personas lleguen a un buen acuerdo, resuelvan sus problemas de fondo y al final de cuentas tenemos una sociedad en paz. Fíjate, director, el puesto es director, fíjate, director, que cuando nace Justicia Alternativa, que viene a ser ya un par de años, a ver, recuérdame, ¿cuándo nace? El 2004, en marzo del 2004, ya tenemos 14 años, un poquito más de 14 años. Quiere decir que cuando nació Justicia Alternativa, la verdad no, no dábamos qué iba a ser el alcance, hoy día lo vemos. ¿Cuánta gente de verdad acude? ¿Cómo lo tratas? ¿Mensual, semanal, diario? ¿Cómo está la medición? El año pasado cerramos el año judicial alrededor con 3.300 asuntos. Estos asuntos que se resuelven en la Justicia Alternativa son asuntos que potencialmente iban a llegar a los juzgados. Y quiero comentarles que son muy importantes los juzgados, son muy importantes nuestros jueces, pero en muchas ocasiones, y ellos están obligados a resolver conforme a la ley, a resolver conforme están las pruebas. Y aquí nosotros, más que eso, resolvemos el conflicto de fondo. En muchas ocasiones, en un juzgado, se resuelve el asunto jurídicamente, pero el conflicto continúa. Aquí nosotros buscamos de que el conflicto termine, porque así las gentes se van contentas. En un juzgado, uno pierde y otro gana. Aquí los dos ganan, porque llegan a un acuerdo en su justa medida. Yo les he comentado que prácticamente ellos elaboran su sentencia. Y por lo regular, la gente que tiene voluntad de llegar a un acuerdo, lo logra y se va contenta. Necesitamos a nuestros jueces. Necesitamos a nuestros jueces porque hay asuntos que verdaderamente se debe resolver un juez. Un ejemplo en la materia penal, por los delitos de alto impacto, que tanto afectan a la sociedad de Colima y al país en general, como es el homicidio, la violación, el secuestro. Pero hay asuntos que se pueden resolver a través de un buen acuerdo y la gente queda contenta. Porque muchas veces, vamos a hablar de un delito de robo, en muchas ocasiones, la gente no quiere que la persona vaya a la cárcel. Lo único que quiere es recuperar su bien, que le regresen su televisión, que le paguen el daño causado. Y en el anterior sistema no se podía. La persona tenía que estar en la cárcel cumpliendo su pena. Entonces teníamos a una persona en la cárcel, muy enojado con el sistema porque sentía que era muy duro. Y teníamos un ofendido afuera, muy enojado con el sistema porque no se le había resuelto su problema. Entonces, con este nuevo sistema en materia penal, las personas llegan a un acuerdo, la persona afrenta su consecuencia en libertad, la otra persona le pagan el daño, el inculpado asume su responsabilidad, pide perdón y tenemos una sociedad más sana y una sociedad trabajando. Ahora yo veo una situación antes, pues cualquier juicio puede ser de tres meses, de cinco meses, años en muchos de los casos. Con ustedes, esto de verdad es una justicia expedita, pronta y sobre todo justicia. Efectivamente, uno de los principales principios de la justicia alternativa es la voluntad. Cuando hay voluntad de las dos partes, en una sola sesión que dura entre hora, hora y media, resuelven un conflicto que en un juzgado puede durar meses, incluso años. Hemos tenido aquí experiencia de personas que han llevado su proceso en un juzgado, pero llega un momento en que el asunto no avanza por la elevada carga de asuntos que tienen los jueces o inclusive por algunas promociones o algunos recursos que interponen la contraparte o en muchas ocasiones porque ya se les terminó el dinero para seguirle pagando al abogado que contrataron y desesperados vienen a justicia alternativa y se dan cuenta de que aquí, una vez en sesión, sin abogados, únicamente las partes y en muchas ocasiones también los abogados encuentran una solución favorable y terminan años de angustia, años de litigio, años de pelea y al final de cuentas se van contentos. Hay muchos asuntos en los que, hablando de un ejemplo de divorcio, que tienen años peleándole porque no se ponen de acuerdo en varios aspectos, pero cuando llegan aquí, llegan a un buen acuerdo, inclusive algunos que se reconcilian. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? Buscar el bienestar de la familia porque es la célula de la sociedad, ¿verdad? Y si tenemos una familia sana, tenemos también ciudadanos sanos y en paz, que es lo que buscamos todos. Ahora, la pregunta obligada. ¿Cuesta venir? ¿Qué se ocupa para una persona, lo está viendo ahorita, tiene un problema familiar que no haya cómo, no tiene para pagar un abogado, menos para ir a un tribunal, un juicio, llevarlo larguísimo. ¿Qué se ocupa para venir aquí? Si las personas, si alguna persona tiene un problema, un ejemplo, que pretende divorciarse, en lugar de acudir a un abogado o de acudir a la defensora de aviso, también puede venir con nosotros a acudir aquí con la señorita que está atendiendo y únicamente mostrarle su voluntad de quererse divorciarse y nosotros inmediatamente le abrimos expediente, le asignamos fecha y mandamos invitar a su contraparte, se puede decir, para que pueda venir y si tiene voluntad, lo solucionamos. No le pedimos absolutamente, es gratuito completamente y únicamente le pedimos en caso de divorcio, pues el acta de matrimonio, si tiene hijos, pero requisitos que nos marca la ley, pero en sí es muy fácil, es muy práctico y principalmente es gratuito. Y se ahorra también mucho tiempo, porque es muy rápido, ¿verdad? Sobre todo un desgaste familiar, un desgaste económico, un desgaste de todo tipo, ¿no? ¿Qué es lo que más recurre aquí? Estamos hablando de divorcio, pero debe de haber otro tipo de casos en donde ustedes a lo largo del tiempo han estado participando. ¿Qué ves tú que llega con más frecuencia? Pues además del divorcio también nos llevan muchas pensiones alimenticias, nos llevan muchos contratos, se puede decir de arrendamiento, inclusive algunos asuntos penales, en materia mercantil muchos pagarés, y así sucesivamente, inclusive hay gente que tiene deudos con el Infonavit y llega a un buen acuerdo con nosotros, y a nosotros nos da mucho gusto, porque en lugar de que el Infonavit, en lugar que el Infonavit les lleva un procedimiento para en cierta manera pues recoger la casa o algo, aquí llega en un acuerdo, y las personas siguen gozando de su bien, y tenemos una sociedad en paz, una sociedad se puede decir contenta porque aparte aprende a resolver sus conflictos. Nosotros en muchas ocasiones creemos que la gente, que un juez necesariamente tiene que resolver sus conflictos, en muchas ocasiones no, porque el juez tiene demasiado trabajo, el juez tiene que cumplir con la ley y no está enterado y tampoco no está obligado en saber qué es lo que quiere la gente. Aquí en el Centro de Justicia Alternativa es una atención personalizada en la que está el mediador, están las partes, y ellas son las que están construyendo su acuerdo, ellas están construyendo la solución a su conflicto. Nosotros no les quitamos el conflicto, se los dejamos en la mesa y los estamos ayudando a resolverlo. Hay gente reacia, sobre todo cuando llegan molestos, que yo gano, el otro también dice yo gano, al final de cuentas sí llegan a conciliar. Le quiero comentar que hay asuntos que me han sorprendido porque llegan con una finalidad, y es cuando yo digo que ocurre la magia de la mediación, porque se van con otro acuerdo muy distinto al que pretendían sin haber conocido la mediación. Hace tiempo, ya lo he comentado en varias ocasiones que me han entrevistado, llegó una persona reclamando, pidiendo que citaramos a una persona que injustamente le estaba cobrando dinero. Pues nosotros mandamos a invitar a esa persona, y una vez aquí en sesión, cuando ya llega el acuerdo, la persona que vino a abrir el expediente reclamando de que esa persona le estaba cobrando injustamente ese dinero, le paga en el convenio. Y ya cuando llamo a la mediadora y le pregunto cuál fue la situación, pues una vez ya en sesión, una vez ya platicando y una vez ya poniendo ese acuerdo, se ven las circunstancias de cada uno, y es cuando ocurre la magia de la mediación, que las personas cambian su percepción porque es a través del diálogo en que llegan a un acuerdo. Y nosotros, aparte de solucionar su problema, les enseñamos y se puede decir que educamos a la sociedad para que aprenda a resolver sus conflictos. Y estoy seguro que muchas personas que ya resolvieron un conflicto a través de la mediación, aprende a resolver sus conflictos en el futuro de una mejor manera, o incluso vuelve a acudir con nosotros. La pregunta, ¿tiene que venir alguien de Manzanillo, de Minatitlán, de cualquier de los municipios de Colima, ¿tiene que venir hasta aquí? ¿O de qué manera pueden ustedes integrarse para quienes viven fuera de la capital del Estado? Sí, efectivamente. Ahorita nada más tenemos aquí en Colima y en Villa de Álvarez una salita. Pues está en proyecto tenerlos en Colima y Tecomán. Pues desgraciadamente el presupuesto de repente es el que nos limita, pero el licenciado magistrado Bernardo Salazar Santana nos ha apoyado demasiado aquí en el Centro de Justicia Alternativa, y es uno de los proyectos que él tiene de abrirlo a Tecomán y Manzanillo. Desgraciadamente la gente sí tiene que acudir ante nosotros y mucha gente está acudiendo porque, pues no obstante de que gasta en el pasaje y en el tiempo de venir desde allá hasta la capital, pero al final de cuentas con el tiempo que se va a ahorrar en un juicio en su misma cabecera, pues se ahorra mucho dinero y aparte resuelve el conflicto de fondo. Luis Armando, dame un mensaje para quien nos está en este momento siguiendo y sobre todo la invitación. Yo invito a toda la sociedad de Colima a que si tienen un conflicto acudan al Centro Estatal de Justicia Alternativa. Quiero comentarles que todos los conflictos, por más difícil que se vean, tienen solución. Y muchas ocasiones son solamente actitudes de las personas y a través del diálogo con el apoyo de un mediador podemos solucionarles sus conflictos. Las materias que vemos aquí es la materia civil, familiar, mercantil y penal. Cualquier conflicto que ustedes tengan acudan con nosotros y nosotros aquí les informaremos si su asunto es mediable o no es mediable. Y si su asunto es mediable, con voluntad de ustedes estoy seguro que van a tener un buen acuerdo. Vamos a contribuir a la paz que necesitamos los colimenses y vamos a tener una sociedad más sana. Finalmente, de cada 10, ¿cuántos valoras tú que salen con la resolución mediada y satisfechos? Quiero comentarle que se puede decir que de cada 10 personas que acuden aquí al Centro de Justicia Alternativa entre 8 y 9 resuelven su problema. Y gratuitamente. Y completamente gratuita y de fondo. Oye, pues, Luis Armando, creo que ya las llamadas empezaron a surgir. Te agradezco mucho este tiempo muy valioso. Estoy viendo que tienes bastante chamba allá afuera y te agradezco esta oportunidad que nos das. Yo quisiera invitarte para luego, allá en el estudio, poder ampliar con más detalle, poner ejemplos, en fin, ya con la magia del video y la electrónica. En una oportunidad que me des, estaremos, pues, agendando y concretando la visita. Si te parece. Hoy yo te agradezco. Seguramente la gente ya sabe de este espacio que, por cierto, está ubicado en Aldama. En Aldama, esquina Flores Magón, segunda planta, aquí dentro del edificio del Poder Judicial. Y para mayor ubicación, a una cuadra de la Piedra Liza. A una cuadra de la Piedra Liza, la vuelta del Congreso del Estado. No, no falla. Luis Armando Velásquez, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo, por esta entrevista, por invitarnos y por difundir esta tarea tan noble que es la justicia alternativa, resolver el conflicto de la sociedad. Y yo creo de que a través del diálogo podemos resolver todos los conflictos que existen en la sociedad y vamos a contribuir a tener una sociedad en paz. Así sea. Gracias. Estamos en una siguiente entrevista. Yo los invito a estar en las transmisiones de Archivo Digital. Regresamos.